¡Gracias! 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 El huevo frito Un huevo frito Un huevo frito Un huevo frito Un huevo frito O una botella de calcio ¿Para qué es eso? Un huevo frito Y una botella de calcio ¿Para qué es eso? Un huevo frito Y una botella de calcio Un tolto Un molinillo de pimienta ¿Qué se supone? Un molinillo de pimienta ¿Qué es? ¿Qué se supone que es? ¿Qué es? ¿Qué se supone que es? ¿Es un huevo frito? Una botella de calcio Un molinillo de pimienta Un tolto Ah, sí Sí, sí Sí, sí Sí El huevo frito que canta El huevo frito que canta ¿O la pimienta? ¿No tengo idea? ¿O el tolto que baila? Tal vez sí No tengo idea El huevo calmo El huevo frito debe ser calmo No. Mejor todos calmos. Hay límites. Límites. Sí. Qué mierda. No pienses en otra cosa. No lo voy a hacer. El huevo frito. No lo hago. No piensas en otra cosa. Yo no. Pero tú. Tú quieres ser el huevo. O la botella de gas. A ti no te conoce nadie. Yo estoy aquí desde hace más tiempo que tú. A mí me conoce todo el mundo. Justamente. Yo estoy aquí desde el principio. Tú hace seis años que estás aquí. Hace seis años. Seis años. Seis días a la semana durante seis años. Seis días a la semana. O más todavía. Navidad. En Pascua. desde hace seis años que tú eres la cebra. Desde hace seis años que tú eres la cebra. Ya nadie recuerda tu aspecto. El tuyo. No es de la cebra. A la cebra la conocen todos. Ya nadie recuerda que tú existes. No es de la cebra. No es de la cebra. Fui el antílope durante cuatro años Después quedé embarazada y tuve que interrumpir Pero ahora, después de diez meses de pausa Estoy de vuelta Solo interrumpí diez meses El niño pasa la mayor parte del tiempo en casa de mi madre Ella no me amaneció Nadie sabe lo que viene Nadie sabe qué va a pasar Ellos dicen que no negocian ¿Y por qué se llama Jardín? El Jardín de las Cosas El huevo frito La botella de Katsu ¿Por qué no mejor se llama la Rosa? Hoy toca un minuto ¿El Totopo? ¿Dijiste el Totopo? Totopo, gata, dragón Todo lo mismo Cosas ¿Sabes cómo? El campo de concentración Bueno, por lo menos ya sabemos lo que viene ¿Lo que viene? Sí, de qué se trata ¿Sí? Pues yo no sé de qué se trata Independientemente de... Independientemente de... Independientemente de... Independientemente de qué Independientemente de quién De la pregunta De la pregunta ¿Quién? No cuando ella no... No me voy a disfrazar De botella de Katsu Y no me voy a disfrazar De Totopo No estoy loca No estoy loca Ellos dicen que no negocian Pero sí negocian No con todos Pero sí negocian De eso se trata ¿Qué hay de todos aquellos De los que no se dice nada? Sí, pero Ella no me reconoció ¿Qué quiere decir negociar? ¿Ni siquiera me reconoció? ¿Qué quiere decir negociar? Si ni siquiera sabe que yo trabajo ¿Qué hizo durante los últimos años? Me pregunto ¿Qué quiere decir? Sí, lo que hizo Durante los últimos años Pero si usted me conoce Conoce mi contrato ¿Sabe lo que hice Durante los últimos años? La gata salvaje Eso hice durante los últimos años Me gustaría estar ahí que sigue No sé lo que vendrá Sin ti tú Sin ti yo Sin ti tú no estarías aquí Sin ti tú ¿Cuál sería lo que sería este mago? Oye, ya no diríme Oye, ni te ¿Qué dinero? Yo tengo más ganas de veras Yo soy 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 Muy agradecido Ni siquiera serías parte del coro De los comunitarios Si no queríamos nada Nada Tú no serías nada No te debo Sin ti tú no estarías aquí No estarías en ninguna parte ¿Cómo estarías aquí? Jamás entendí lo que quieres de mí No te debo nada Nada Sin ti no lo lograrás Porque sin ti no eres nada Esta es Te debo sea Te debo sea Te debo sea Te debo sea Comenzamos Desde tiempos inmemoriales La cebra era la reina en el reino de los animales Porque la cebra es fuerte, inteligente e indolegable Nadie ha caballado nunca sobre una cebra Nadie ha podido atar a una cebra, un carro o un arabo Nadie ha podido avanzar a una cebra La cebra es libre Ni siquiera los mosquitos la ubican Pues sus rayas negras y blancas confunden a los mosquitos No pueden reconocer a la cebra ni siquiera a la luz del viento La cebra no ha hecho daño a ningún patroal No es que no me cante, come pasto Así, la cebra vinió en la cebra africana Y me inocó justicia sobre los cachorros Pero entonces el león, el temido cazador, reclamó la corona Diciendo que era el más fuerte de los animales Y que tenía derecho a ella desde hace tiempo El león gritó estas palabras y así Y su llamado sonó a través del estepa ¡Soy el rey, no la cebra! Yo soy el rey No la cebra Soy el que manda en el reino de los animales ¡Dame la corona! Tres días de corrido se oyeron sus gritos rabiosos al amanecer y al atardecer El viento llegó un bólico señalado de león a través del estepa Lo escucharon los animales El antílope, la gacera, la guina, el elefante, el trino celote, los escondiones, las arañas, los papelos grandes y pequeños, la gata salvaje y también la cebra La cebra hizo llamar al mar a Maraguz Y decidió que girando por encima de los altos pasos de la estepa Convocar a la gran asamblea de todos los animales del reino Antes del atardecer ¡Demba mundial! ¡Vengan! 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 Vengan a la gran asamblea de todos los animales del reino En la que los animales deberán decidir por sí mismos ¿Quién será su nuevo rey? ¿La cebra o el león? Y así, mientras las sombras se hacían más largas lentamente Los animales se fueron congregando en el lago para deliberar El antílope, el maraguz, la cebra, el león, el lino celote y todos los demás Un día de mucho calor de Cacifín ¡La época de lluvia se ha terminado! ¡El pasto está alto en la estepa y pronto! ¡Muy pronto bajará el sol! ¡Entonces comenzó la asamblea! Allí estaba sentado el león y allí la cebra Allí estaba el gran elefante El antiguo consejero del reino de los animales Y tomó la palabra cuando el último súbdito había encontrado su lugar Hoy nos hemos reunido aquí para decidir quién será nuestro nuevo rey La cebra nos ha gobernado bien desde hace años Hoy el león reclama la corona ya que el león, así dice él, es más fuerte que la cebra Así es, bramó el león Solicito con razón a la corona Soy el rey de los animales Los pequeños pájaros siempre salen a la batería Todos hablaban quitados y de forma integrada Los colibris y las abecas y los bramones ¡Silencio! Gritó el elefante Silencio ¿Por qué deberías ser rey tú, el león? ¿Por qué eres más fuerte que la cebra? Muchos animales son más fuertes que la cebra Y muchos animales son más fuertes que tú ¿Cuál animal? —¡Muéstrame al animal que sea más fuerte que yo! —gritó Elio. —¡El rinoceronte es más fuerte que tú! —contravino el elefante. —¡Y también el hipopótamo! ¡Y también yo! Y entonces, el elefante bajó sus largos colmillos de forma amenazante. —¡Sí! —gritó el rinoceronte. —¡Yo soy más fuerte que tú! —¿Por qué no puedo hacer nada hasta morir? —Porque soy más inteligente, dijo Elio. —Puede que seas más inteligente que la cebra, pero hay muchos animales que son más inteligentes que la cebra, la hiena, las serpientes, la araña, el escorpión. —¡Sí! —¡Ah! —dijo el escorpión. —Yo quiero ser el rey de los animales. —Tú vives en la sombra bajo una piedra, clamó Elio. —¡Pero yo atravieso la estepa con pasos largos! —¡Yo también hago eso! —dijo el avestruz. —La cebra había guardado silencio respecto a todo lo dicho. Sin embargo, ahora habló. —Sí, es verdad. —Tú atraviesas nuestro reino con largos pasos. Sin embargo, tus pasos no son tan poderosos como los del elefante, y no tan largos como los de la jirafa. Pero tú, es cierto, caminas sobre ganas poderosas y peligrosas. Sin embargo, a minutos te escondes en el pasto alto. Muchas veces te deslizas agachado hacia adelante en contra del viento. Muchas veces buscas la protección de la noche, y entonces estás de caza. Y entonces buscas carne. Y solo estás salvo de ti, aquel animal que se da cuenta a tiempo y puede huir. De lo contrario. Le matas de una mordida en el cuello y le despipas. ¿Cómo quieres ser el rey de los animales, si tu reino andas por ahí como cazador de tus propios súbditos? Probablemente los animales pequeños comenzaron a estar asistados y entrevedados. Los polinesios, las aventuras, los ratos libres. Entonces el reino, el temido cazador dijo, puede ser que haya animales que sean más grandes que yo. Puede ser que haya animales que sean más fuertes que yo. Y puede ser que haya animales que sean más inteligentes que yo. ¡Pero! Y ahora su voz empezó a retumbar de forma amenazante. Yo solicito igualmente la corona y el cetro, ya que no hay ningún animal, sea grande, fuerte, pequeño, inteligente, colorido o con rayas negras y blancas que pueda vencerle. De repente, el viento cambió de dirección. El marabú aprendió el vuelo. Los animales prescienden el peligro de inmediato. Y así también el león. ¡Hubo! ¡Al fuego! ¡La estrepa está en llamas! ¡En la lejanía del cielo está rojo de llamas! ¡Nadie sabe a dónde ir! ¡Nadie sabe a dónde ir! ¡Ah! 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 Oye, ella todavía está... ¡Ah! 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 Yo pensé que ella no estaba. Ya había renunciado Bueno, tal vez Está de vuelta ¿De vuelta? ¿Dónde regresó? Pero sí se había ido ¿Se había ido? ¿Ido? Sí, pero ¿Era ella? ¿Era ella? Bueno, pues Tuve el de saber ¿Yo? ¿Tú? Ella se fue porque había tenido un niño No tengo idea Es que ella no pudo continuar Porque había tenido un niño No tengo idea ¿No estuviste con ella una vez? ¿No tuvieron algo antes? Bueno, pero con los cuernos La peluca y el maquillaje No se reconocen Con la cara sí Imposible reconocerla Pero en el manantial Pense Las tetas Y es imposible En el manantial Cuando se ingriñó a beber Junto a los otros Pensé Sí Sí, esas son Las tetas Hola Tetas Las tetas son las mismas de siempre Oh, las tetas Pensé que después de tanto tiempo De tantos meses Llegaría y saludaría a la gente Y le diría Que me alegra Estar de vuelta por aquí Realmente me alegra Estar de vuelta por aquí ¿Por qué? Me pregunto ¿Por qué qué? ¿Por qué se fue? ¿Es tuve enferma? Ni siquiera me había dado cuenta Diez meses Más de diez meses Y ella no se había dado cuenta Que yo me había ido Diez meses Y nadie pregunta por el niño Nadie pregunta por el niño Nadie pregunta qué es Si es un niño o es una niña Nadie pregunta cómo se llama ¿Puedes mirar esto un momento, por favor? ¿Qué? Eso Por favor Aquí ¿Qué pasó con tu uña? ¿Qué pasó con mi uña? Eso te pregunto ¿Qué le pasó? No sé Ni idea No sé No la veo No la encuentro No está No está Tuña se cayó Aquí ¿Qué es eso? Tu uña ¿Mi uña? ¿Se te cayó? Vuelve a colocarle encima ¿Por qué? Vuelve a colocarle encima Está todo abierto Por favor ¿Eso te va a doler a mi madre? Vuelve a colocarle encima Está todo abierto No está todo abierto ¡Este parte! ¡El guayán es quita el aliento! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Jámen, catacú! ¡Vengan por encima de las aguas! ¡Vengan! Entonces, la gacela y el bandido pesan en la lava La jirafa y la gata salvaje Las hienas, las entiendes Los ratones, el escorpión El rinoceronte y el elefante Cuando las cebras se unencen a la orilla Pero lo que pasa es que cada animal se atreva a saltar al agua salvadora Las alacas, el abecut, las pezitas Me puso nada Y el león es la diferencia que la serra conoce miembros El león es el meatlán tipo de los humanos que puede dominarlo en el circo Y el león es el meatlán tipo de agua Ya que no puede nadar y salta sobre mí Le grita la serra de hoy a sus peones de tigo, te llevaré a otro lado, nadaré contigo al otro lado. ¡El león no enlama las llamas! ¡Súbete! El león guía sobre sí mismo, y recién cuando el extremo de su caer está empezando a quemarse, el león salga sobre la cebra, y ella nada con él por el río. La cebra intenta llegar al otro lado del río, con el león sobre su loco. Por encima de la superchisa del río, aparecen los ojos del cocodrilo. ¡El cocodrilo! ¡Grítale a Tílope, que al igual que los demás animales, es el tiempo que le damos un rato a la viña! ¡El cocodrilo! ¡Grítale a nuestros barques! ¡El cocodrilo está menos de dos metros de la cebra y león! ¡Y ya hable a tus coros de portales! Hemos dicho una vez que cuando esto haya terminado, cuando todo haya terminado, después de tanto tiempo, que entonces haremos algo bien diferente. Cuando ellos cierren aquí, cuando nos pongan en la calle, entonces inventaremos algo, nuestra propia historia. Si Peter, jamás se me habrá ocurrido esto, pero, bueno, a Peter tampoco sin mí. La idea es muy simple. Dos hombres, actores, pierden su trabajo. Y no encuentran otro trabajo. Presentan solicitudes, ni a cartas o otros currículums. Nada. Uno de los dos se compra con el último dinero que tiene, un boleto para una cena de beneficencia, para entrar en contacto con la gente adecuada. No tiene éxito. No hay posibilidades de trabajo. Las únicas posibilidades de trabajo que hay, son para mujeres. Así que los dos actores desempleados, se disfrazan de mujeres. Llegan un grupo de limpieza que los contrata para hacer limpiezas, donde sale una brasileña, una polaca, una alemana, una italiana. Ninguna de las mujeres habla la misma lengua. Y además los dos hombres, uno dice ser libanesa, y el otro iraní. Ambos llevan pañuelos en la cabeza, y se comunican por medio de una lengua árabe inventada. Todas mujeres, dos hombres disfrazados. ¿Puedes? ¿Puedes revisar lo que tengo aquí, por favor? ¿Qué? Por favor, ¿puedes revisarme? ¿Dónde? Aquí, aquí. Ahí, ahí. Se ve muy mal. ¿Qué? Se ve muy mal. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué tengo? Tienes usted. ¿Qué? ¿Dónde? Aquí, está todo oscurado por debajo de la piel. No, 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 no. Eres una mujer debajo de la piel, ¿cómo es posible? ¿Qué? 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 Las plumas se arrancan y se vuelven a pegar, una y otra vez. Se arrancan y después las tengo que volver a pegar, una y otra vez. Mi salida lleva abierta de algunos años. Ah, pues déjate las puestas. No voy a salir así a la mano. Un huevo, un huevo frito, al igual que una botella de cápsula, un molinillo de pimienta y un tococo. ¿Son cosas o son presos? El silencio del mundo, la nada del desayuno, el soportar. Están parados, frente a frente, más adelante se le agradarán mutuamente y se humillarán. ¿Estas son las instrucciones? Esta es una referencia importante. ¿Pero qué significa? Estas son las instrucciones fortales que hicieron la base. Si ya alcanzaban la pena y el león, ya quitaban. A mi noventaña, que ya es una alegría anticipada. Si ya sacó la pena, nunca rico en el agua. Cuando el león, el dulzón es al pasco, la cara de los abrilos. Cuarto, el paso de los abrilos, el uso de hace el hecho del río. Sin mí el cocodrilo los hubiera comido a todos, dice el león llegando a la otra orilla sobre el lobo de la cebra. Sin mí te hubieras hundido, quemado, responde la cebra. Cuando la cebra y el león cruzaron el río, aún eran aliados en la necesidad, pero ya que se encontraban en la otra orilla, eran enemigos. Había animales que decían que la cebra debía ser el rey de los animales, ya que sin la cebra, el león se hubiera quemado o ahogado en el río. Pero había otros que decían que sin el león, la cebra hubiera sido despedazada por el cocodrilo. Y que solo un animal podía vencer al cocodrilo. Y que por eso, de ahora en adelante, el león debía ser el rey de los animales. Pero si la cebra no hubiera cargada al león a través de las amas. Pero si el león no hubiera matado al cocodrilo. El jardín de las cosas. No. Ve a la conferencia. Escucha. No. Frankie va a ir. Frankie. ¿Ah, sí? Frankie. ¿Sabes una cosa? Frankie tiene mierda en el cerebro. O sea, que vaya y escuche la mierda. Yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Yo no voy allí. Si me jamás habría tenido la idea de las mujeres. El rumbo de limpieza se reúne todas las mañanas a partir de las 4.30 horas para limpiar las habitaciones de una gran casa bancaria. Una torre de vidrio al amanecer. Constantemente situaciones cómicas, especialmente con las colegas y con la lengua árabe inventada. Los animales estaban parados en dos grupos. Algunos admiraban la fuerza del león y jurados de los cielos. La once estaba entre ellos, el puma, la pantera, el jaguán, la gata, el salvaje, también el escorpión y las serpientes, las ermitas, la araña, la hiena y los gritos. Los otros tenían la fuerza del león y sus dientes y por eso estaban cerca de la cebra, el elefante, el rinoceronte, el antílope, la jiraja y también estaban la gacela y las abejas. Solo el marabú, la cibuena del estepa, volaba agitado de un lado al otro. ¿Qué hacer ahora? El sol bajaba. Los animales se acostaron a dormir. Pero en la noche, el león andaba sin hacer ruido entre los animales durmientes. El antílope se despertó en medio de la noche, ya que sintió el aliento caliente del león sobre su boca. ¿Qué quieres de mí? Y el león susurró. Admiro tu belleza. Te amo. Te amo desde hace mucho. Y cuando yo sea el rey de los animales, tú serás mi reina. La reina de los animales. Al antílope le gustó eso. Hace tiempo que los dos hombres disfrazados decidieron robar el banco en el que limpian cada mañana. Finalmente hacen un giro de 100 millones de dólares a una cuenta suiza, supuestamente por casualidad, mientras limpian los sillones de cuero en el piso de la dirección. Pero en una forma imposible de que se den cuenta. Claro que las demás mujeres, la boliviana, la vietnamita, la italiana, etcétera, son parte del plan desde hace tiempo. Eso se sabe en algún momento de forma sorpresiva. Finalmente, cuando las mujeres huyen la suiza cruzando el lago de Constance en un bote, todas van disfrazadas de hombres de negocios. En la última escena las vemos con trajes a rayas, barbas de tres días, lentes de sol y cortes de pelo masculinos con los cabellos cortos. Sus corbatas sondean al viento. Y aquí estás tú, como hombre, que se disfraza de mujer, que se disfraza de hombre, armando de un bote de motor cruzando el lago de Constance camino a la libertad. Pero, pero si esa es idea de Frankie. Frankie, Frankie, Frankie. ¿Por qué idea de Frankie? No, 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 no elaboraste la idea de Frankie. Sí, pero no es idea de Frankie, es mi idea. Bueno, 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 también es tu idea. Eso de los trajes y las corbates, es tu idea. Durante la noche, cuando todos los animales dormían, León se acercó al marabú y lo despertó con las siguientes palabras. De todos los animales, eres el más hábito. No tienes ganas peligrosas, ni dientes aburroso, pero tienes un gran pico, eres prudente e inteligente. Cuando yo sea rey, cuando yo sea rey de los animales, tú serás mi rey, ocuparás el lugar de la serra y guiarás con tu razón el destino de nuestro reino. Y solo un animal estará por encima tuyo, yo, el león, el león, que hacía tiempo que soñaba con ser algo más que solo una cigüeña. Y así, esa misma noche, el león se acercó también a la gana salvaje y le dijo lo siguiente a ti. Mi prima lejana, mi tierna hermana menor, pequeño gato, seamos otra cosa que lo que debemos ser. Queremos romper con lo viejo, cambiar, ser límites. Cuando yo sea rey de los animales, podremos vivir sin límites, sin necesidad y sin fuerza. Y así, todos podrán crecer más señales y necesidad. Cada uno debe ser lo que más desea ser. Así, esa misma noche, el león rompió al elefante y su historiador. A las terminadas hizo sus constructoras, a los poligríes y deporteros. La gilapa sería de ahora en adelante, cual escorpió sus servicios de género. Ya el rinocerote reconoció su soldado de infantería. A la semana siguiente, los animales eligieron a león como soldero. El león comenzó el primer día despregnado con la caza. Fue a cazar a la cebra. Pero la cebra era más rápida que el león. El león estaba muy cerca de la cebra, pero no podía alcanzarla. Finalmente, el león se detuvo agotado. Y la cebra también se detuvo a una distancia central. Nuevamente, el leónite tomó a dar a la cebra. Pero otra vez no pudo alcanzarla. Y así, se fueron alejando cada vez más del río y del estero y de los demás nubes, hasta encontrar el pie del campo. El león continuó persiguiendo a las hebras, la sentía cada vez más alto. La montaña era más estrapada, rojosa, pelada y empinada, llena de piedras y barrancos peligrosos. Y de repente, comenzó a nevar. Los animales no conocían la nieve hasta entonces y por eso no conocían sus peligros. Comenzó una tormenta, una tormenta de nieve en la que no podía ver más nada. ¡Tanto nevaba! Y así sucedió que la cebra, subiendo cada vez más alto, de un paso en falso, perdió el equilibrio, cayó una garganta profunda y murió. Y durante varios días no encontró el camino de vuelta a su reino. Y finalmente, cuando encontró el camino de vuelta a casa, había cambiado. Ya no era el mismo de la pieza. Ahora parecía ser el presidio. ¡Parteza! Pues aunque no se lo dijo a nadie, tampoco quería aceptarlo. A menudo le parecía ver como cerca de él, casi a un paso. Corría el espíritu de la cebra que debía seguir sin poder alcanzarlo jamás. ¡Seis años! ¡Me refiero a seis! ¡Puedes imaginarlo! Todos los días durante seis años. Todos los días de mierda durante seis años. Yo digo, ¡como en cara a Frankie! Ellos dicen que no hay negocio. Pero sin negocio. Hay ofertas. Sé que negocian. Lo sé. Tú lo sabes. Yo lo sé. Probablemente hace tiempo que negocian contigo. También contigo. ¡Y contigo! ¡O me equivoco! Nadie dice que negocia. Nadie dice que negocia. Pero probablemente hace tiempo que todos negocian. ¡Todos! ¡Sólo yo no! ¡Conmigo no negocia! Bueno, puede ser que todavía no lo haga. A menudo pienso que no tienen idea sobre cuál es mi aspecto, sobre quién soy. A veces creo que piensan que trabajo en la administración cuando no encuentran en el espacio. Tal vez, algún día... El paraíso perdido de John Milton. El ángel caído. La batalla de los ángeles. La lucha de los ejércitos del cielo. Cielo e infierno. Con eso se puede hacer algo. La batalla de los ángeles es mucho mejor que un equipo de limpieza con hombres disfrazados. El juez. Te ofrecieron el huevo, ¿no es cierto? ¡No! ¡No! ¡Entra! ¡Gracias! ¡Aquí está el teléfono! ¿Dónde está el teléfono? ¡Aquí! ¿A qué me quieres llamar ahora? ¡No sé, no sé! ¡Alguien en el teatro! ¡A la encargada de tres, a la secretaria! ¿Tienes el número? No, no tengo el número. ¿De dónde deberías sacar el número? ¿Tú no lo tienes? ¿El número del asistente? ¡No! ¿No? ¡No! Bueno, pero tienes el número de la secretaria. ¡No! ¡Perdón! ¿Cómo no trabajas ahí? Sí, yo trabajo allí. ¡No! ¡No! O sea, yo trabajo allí. Se le decía, ahorita no tengo el número. ¡Pero tienes que tener el número! ¡No! ¡No tengo el número! Siempre llamo a las oficinas. ¡Pues a las oficinas! ¡Llama a las oficinas! Por favor. Ya no entraré allí. ¿Ahorita? Pasan de las doce y media. ¿Qué? No hay algo como un directorio. Normalmente en los teatros hay algo parecido a un directorio donde están todos los números. Siempre, en cualquier lugar donde trabaje, en cada ciudad, en cada teatro jamás que no hubiera un directorio. Pero, perdón, 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 yo no tengo ningún directorio. Puede ser. Puede ser. Puede ser, no. Y no es posible. Tal vez existe un directorio de ese tipo. No, que no. No, puede que exista uno y que yo nunca lo haya recibido. Tal vez tengas uno y se te olvidó. ¿Por qué no lo buscas? No tienes el número, no te dieron ningún número. Claro, por supuesto, me dieron todo, todos los números. El número de la mujer de tercera, el número de la asistente, el número de mi hotel, la dirección de mi hotel, todo, todo. ¿Cómo se llama el hotel? No tengo idea. Si supieras cómo se llama el hotel, no estaría aquí. Eso estaba anotado en el papel, todo estaba anotado en el papel. Y tú dices que el papel... El papel estaba dentro de mi bolsa, dentro, ahí en el monedito. Y me dijo, no lo voy a entender, ¿cómo se llama el hotel? ¿La bolsa? Sí. ¿Una bolsa, la bolsa, la bolsa estaba al lado de la mesa? Sí. ¿Al lado del micrófono? Sí, 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 sí. Sí, 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 me pareció curioso, pero me parece que tú siempre lo haces. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te llevas la bolsa al escenario? ¿Por qué no la dejas en los camerinos? No me gusta dejar mis cosas en los camerinos, porque ahí se las roban. Todo desapareció, todo. Teléfono, tarjeta, dinero. El teléfono. A la una, a la una, a la una me quería llamar mi agente. ¡Ay, si por lo menos me hubiera dado un poquito antes! De repente desapareció todo el disco. Bueno, si tú no me hubieras hablado, te salía perfectamente. Pero repita, monedito, ya no tengo nada, de aquí no me puedo ir. Mañana, 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 mañana tenía que ir. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? ¿Qué es eso? Anota donde el papel. ¿En cuál papel? En otro, en otro, en otro papel, en una, en unas presentaciones, ahí. ¿Malmú? No, 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 no sé. Hay algo, algo de Escandinavia. Oslo. Oslo, sí, puede ser, pero de Escandinavia no hablaste. Solo hablaste de la ópera en Milán y de la ópera en Hamburgo. No, no, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Ante a mí somos. Ante la mirada de todo el mundo. Estuvo todo el tiempo ahí. ¡A lo obvio! No puede ser, no puede ser. Pero ellos me mandaron todo. Corre. Las listas, el directorio. Estaba teniendo todavía. Oye, ¿puedo usar un momento? ¿Tienes un dudador? Un momento, y me voy aquí. Tú necesitas la computadora. Está todo en mi correo y me voy aquí. Pero la computadora... ¿Y qué hay con la computadora? Es muy vieja. No baja cosas. ¿Que no baja cosas? No. ¿Puedo usarla? Bueno, ¿puedo mirarla? El marabú es un animal que, a pesar de su gran tamaño, siempre vive con él. Algunos dicen que se pavonea. Puede ser. Pero... Pero eso se debe a que se mueve siempre sobre el sol inseguro. Eso se debe a que sus pies afuera las pueden soportarle. Y el marabú, además del cóndor chileno, es el pájaro que tiene la mayor envergadura. ¡Más que un águila! ¡Más que un águila! ¡Un pájaro con enormes alas! Pero no es cazador. El marabú es un comedor de jarrón. Por eso no sabe a quién pertenece a mí. Rube los huesos y te extrae que os dejaron los demás inmunales a nosotras. Tu computadora está muerta. Completamente muerta. ¿No puedes llamar a alguien que revise tu control por ti? ¿Con qué? Con el teléfono. Aquí, con mi teléfono. No. Pero no tengo ningún número. Los números están en mi teléfono o en la libreta de direcciones. La libreta esa de direcciones está en el hotel. No sé dónde está el hotel. No sé cómo se llama. ¿No te sabes algún número de mi teléfono? No, no me sé nadie. ¿Algún número? No, 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 no. ¿Algún número de alguien que sea muy importante? No. ¿Nadie? Tú, tú. ¿Tú no conoces a alguien a quien puede llamar? ¿Yo, ahorita? Sí, tú, ahorita. Alguien que desde su teléfono, que entre a su computadora y se meta a mi celular. No, 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 no. No, 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 no. Perdón. 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 No, 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 no. Mil"? No! 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 ¿Qué es eso? Es mi llave La llave La llave de inoteles Ah, te felicito ¿Qué dice la tarjeta que enteres? No, dice nada No, dice nada Ni la dirección Ni la dirección Ni el teléfono Ni siquiera dice El número de habitación No dice nada ¿Por qué? ¿Por qué no de aquí no sé? No, no te digas que no de aquí ¡Cállate! ¡Cállate! Tengo que irme de aquí Tengo que irme Está bien, está bien, está bien Está bien No, no, no Perdón Perdón ¿Qué es todo esto? ¿Tonterías? Perdón Mira, si no me hubieras traído aquí Si no me hubieras traído hasta tu departamento Yo no sabía que estaría haciendo mi tarea Está bien, está bien No, no hay problema De verdad No hay problema No hay problema De verdad Está bien No hay problema Puedes quedarte a dormir aquí Con mucho gusto No hay problema, de verdad No hay problema ¿Quieres tomar algo? ¿Cómo te llamas? ¡Tranqui! ¿Y tú trabajas en el... ¿Teatro? Sí ¿Y qué es lo que haces? ¡Actúo! ¿Y cuál fue el último parte que actuaste? La obra se llama El Reino de los Animales ¡Ay, no! ¿En serio? Sí ¿No, si no, la vi? ¿Hoy? ¿Hoy me consiguieron una tienda? No ¿La vi, la vi? ¿En serio? ¡Sí, de verdad! ¡Guau! No te reconocí Discúlpame No te reconoces ¿Quién eras? No, no es tan importante Dime Yo era... La cebra ¿Cuál cebra? Había un par de cebras Sí, sí, sí Son tres cebras Me refiero a la que lucha contra el león Al final Que es traicionada por su amigo ¡Ajá! ¡La cebra! Bueno, en realidad el personaje no se llama cebra El rol se llama flip Es el rol principal Uno de los roles principales La cebra y el león son los roles principales ¿Quién nace león? Un amigo mío Un amigo mío Un amigo mío Tú estabas... Te movías mejor. No, la voz. Sí. Buen maquillaje. Muy buena máscara. Muy buenas coreografías. Bien bailado. Realmente increíble. Muchísimas gracias. No, 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 para nada. La gente siempre pregunta lo mismo, pero se soporta. Sí. ¿Y hace cuánto que tiene la obra? Nace seis años. ¿Seis años? Sí. Bueno, pero no con el mismo reparto. En parte. ¿Y hace cuántos años? Desde el comienzo. No. Sí. Seis años. La cebra. Sí, sí. Seis años. ¿Y los otros? Bueno, varía. Isabel, la rata salvaje, lleva cuatro años en la obra. ¿La rata salvaje? Si yo pensé que era un antílope. A ver, ¿cómo se llaman esos animales que tienen unos cuernos largos? Ese es el antílope. ¿Y entonces quién era la rata? La otra, la que se mueve muy rápido. El antílope. ¡Ah! ¡Eh! ¿Eh? 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 ¿El antílope? ¿Eh? 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 El antílope de los bolivríes y pasen bienlo. Peter lleva dos años en la obra. Yo le di el dato. Yo le dije que se presentara. El tipo que hace papel antes que él se rompió los ligamentos cruzados. ¿Quién es Peter? Ah, eh... Sí. Peter es, eh... El mejor. ¡Ah! Y... ¿Y cuántas funciones por semana? Sí, siete. A veces... Nueve. No, no, no. ¡Duro, eh! ¡Duro! Pero pronto habrá terminado. ¿Por qué? La obra saldrá de cartelero. ¿Y entonces? No tengo idea. Siempre se dice que no negocia los papeles, pero... sí lo hace. ¿Por qué no te juntas con alguien? ¿No? No sé, no sé. Hagan conexiones. Invéntense de nuevo. No. Fue un momento a tu barrio. Ah, sí, es por allá. Sí, es por allá. Ah, sí, sí. Sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, 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 sí. Yo pensé que harías una lectura de tu obra, de El Jardín de las Cosas. Ah, no, la gente no tiene que ir a oírlo, la gente tiene que verlo, no oírlo. ¿Qué es el huevo frito, una botella de catsup hermana? No se trata de huevos fritos, ¿eh? O de asadores de albino. Se trata de una situación, de lo que sucede, de lo que hacen. ¿De lo que hacen un huevo frito, una botella de catsup y un totopo? Yo lo hago solamente si Franky no participa. Franky es para mí el simbolo de la cobardía y de la pereza. Yo lo hago, pero sin Franky. ¿Qué? Si Franky no está. Pero si Franky... Mira, Franky debe... Franky, a la mierda con Franky. Tú lo haces sin Franky. Tú lo haces. Tú haces el huevo frito. Pero solo lo haces sin Franky. A la mierda con Franky. Solo lo hago sin Franky. Un jardín. Un jardín del fracaso y del atraso. Como en tu obra de los animalitos. Una parábola del interior. ¿Tú lo ves así? Creo que... En realidad no entendí el camino de las cosas. Creo que mucha gente no lo ha entendido. Tal vez no sea posible entenderlo. Tal vez no se trata de esa manera. Probablemente me dieron el premio del teatro por eso. Ah, ¿sí? ¿De verdad? Buenísimo. Sí, sí, sí. Probablemente nadie entendió de qué se trataba. Y todos creían que tenían que entender. Y para no reconocer que no entendían... Me dieron el premio. ¡El premio del teatro! ¡Felicitaciones! ¡Eso es fantástico! Sí, sí, sí. Pero si ya es quien ha recibido el premio, ¿no? Tal vez no es fantástico. Sí puede ser, pero no. No pienso recibir el premio. ¿Y todo el dinero? El dinero es loco. Pero no pienso recibir el premio. Jensen. Jensen estaba inoculado. ¿Quién es Jensen? No querrías conocerlo. Un... No permitiré que Jensen me entregue un premio. Y tú, ¿no sabes cómo se dieran las cosas contigo, no? Después de seis años, después de que quiten la obra de los animales, ¿sabes lo que le da? El antílope es un animal que vive en aparente paz. Pero en realidad, siempre hay un constante temor cuando pasa con su malada en la visita de este par. La verdad, es que una gran cantidad de animales estaban desechos para matarme. A él, la preciosa criatura, fue repelido en todo momento de su vida. Pero ahora será la reina de los animales. Y no tendrá que temer más. Nunca más. Tal vez siente un poco de miedo. Ya que no sabe lo que le está. Ni cómo se sentó el beso de Teón. Tú y yo, apenas nos diferenciamos. Así. Así tal vez. No. Sí. No, 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 eso no es cierto. Claro que sí. No, eso que dices simplemente no es cierto. ¿Por qué? No te fijas, tú te lo eres como oreja. No. 0,1% del material genético diferencia del chimpancé del ser humano. O algo parecido. O algo parecido. Y tú y yo no nos diferenciamos. Incluso tendríamos la misma edad. 0,1% de casualidad o suerte. Si yo de casualidad no hubiera conocido a las personas adecuadas. Sí, 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 pero eso no es pura casualidad o suerte. No, espera, espera, para eso no se necesitan otras cosas. No, 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 claro que sí. ¿Qué es eso? No, o sea, sí, por eso, por eso, por eso. Claro, claro, que necesitas una obra eterna. ¡Chinona! Necesitas un gran equipo de trabajo. Bueno, claro. No, 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 no. Sí, claro, claro, claro. ¿Por qué? Sí, pero tú tenías tu cliente, tú tenías tu grupo que hoy ya están haciendo para ver a todos. ¡Ey, ey, ey! ¡Un momento, eh! Yo siempre les dije eso. Independícense. Formen sus propios grupos. Vean redes. Las redes son desequibles. Yo no tengo una red. Hasta una. ¿Por qué no puedo ser parte de tu red? ¿Por qué serías parte de mi red si ni te conozco? Seis años. Durante seis años. Siempre se dice que no negocian los papeles, pero sí lo hacen. ¿Sabes si negocian los papeles? ¿Sabes si negocian los papeles? ¿O no puedes hablar sobre eso? No puedes hablar sobre eso, ¿verdad? Tengo la sensación de que las conversaciones siempre se repiten. Uno se reúne y habla, pero no avanza. No hay compromisos, no hay negativas. En lugar de eso, la conversación siempre comienza donde se quedó cortesía. No hay los discursos que no tienen nada que ver conmigo. ¿Te has preguntado alguna vez a qué ceder? No estoy seguro ni siquiera si me reconocen cuando paso a su lado en el vacío. No estoy seguro ni siquiera si me reconocen cuando estoy frente a ellos en la oficina. Esas cosas existen. Ya ha pasado que le dicen a alguien que lamentablemente no contrata gente nueva. Pero esa persona ya está hace años bajo contrato. Tienes que imaginártelo. Imagínatelo. Yo te diría que se debe. En realidad no tiene ningún inglés. Es posible que negocien con determinadas personas simplemente porque no encuentran a alguien que lo haga. Alguien me gusta. Yo quiero hacerlo. A mí me gustaría hacerlo. Nada me gustaría más. Tal vez no eres lo suficientemente bueno. No. No, 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 no. No tienen que ver conmigo. Son ellos. Son ellos el problema. Son ellos. Tal vez no eres lo suficientemente bueno. Muchos actores tienen ese problema. No, no son lo suficientemente buenos y nadie se los dice. Durante años. Mira, me estás ayudando. Si no me hubieras traído aquí yo ahorita estaría pidiendo a alguien en mi mente. Gracias. No me debes nada. No te mentiré. Lo que de otro modo haría simplemente para salirme de esta situación. No eras realmente bueno. No eras soberanamente malo. pero no eras especialmente bueno. Me llama la atención que te hayan mantenido ahí durante estos años. Bueno, pero tampoco me llama la atención que no hayas encontrado nada durante los últimos años. Es que uno mira y uno en realidad no mira. hay actores que tienen una energía criminal que se ve de inmediato que está ahí simplemente que no preguntan que no cuestionan que se toman sin consideración lo que necesitan. Demasiado poco. Demasiado estrecho. aburrido. No mucho, no mucho. Estrecho. Estrecho. Me vas a echar, hermano. Digo las cosas que no son. Si quieres, puedes. Si quieres, por favor. Has olvidado cómo me llaman esa situación. Mañana cuando salgas de aquí ni siquiera sabrás quién soy. es verdad. Bien. Aquí te lo anoto. Te anoto mi nombre y mi dirección y mi número de teléfono. No pierdas ese papel. Guárdala. no lo quieres. No pierdas ese papel. No lo quieres. el niño. El niño. El niño es tuyo. No quieres saber cómo se llama. Es un balón. pero no le diré que no le diré que no eres su padre. Le diré que su padre ha muerto. el reino y el reino de los animales y el reino después de que las piedras desaparecían. Se le duró. venía un soberano y el reino y el reino y el reino de los animales. Y así, de ahora en adelante, en el reino de los animales, el reino del sin sentido y el ansia de sangre. ¿Alguien fue a la conferencia? ¿Que si alguien fue a la conferencia? Fuiste. ¿Y tú? No, pues tu nena ¿verdad? Pero él fue. Él fue. Y le arrodó su número. Eso es todo, ¿eh? Un pedazo de papel y un poco de tinta. Y eso trae un montón de dinero. Un montón de dinero. Ocho mil pesos. Ocho mil pesos. ¿Mucho? Sí, mucho. Ocho mil pesos por una cena. De beneficencia. Todo el mundo va a estar ahí. ¿Quién es? Gente. Tiene los ocho mil pesos. No. Entonces. Pero es que tal vez podemos conocer a alguien ahí. ¿A quién? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué Frankie? ¿Por qué Frankie? Frankie se fue. Frankie se fue a Nueva York. Frankie se fue. Frankie se fue a Nueva York. ¿Por qué Frankie? ¿Por qué Frankie? Qué idea. Nos dio una llamada de la señora esta. Pero si Frankie no parece para nada. No, 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 no parece. Dijo que iba a ir a Nueva York a cargar a una mujer encima de un charco. y cae con la cebra. Y llega. La cebra está afuera. Y la cebra no se puede hacer. Necesitamos una nueva cebra. Una nueva cebra llena valera. ¿Cuál es la cebra? A ver. ¿Quién hará de ahora en adelante lo que hacía hasta entonces la cebra? ¿Yo? La cebra ya no existe. Pero tú no eres una cebra. Tú eres un pájaro. ¡Auch! La cebra es importante. ¿Cómo va a atravesar el león en río? Pues, ¡conmigo! Una, una legoña. Y, y tú, matas al cocodrilo. Pero tú eres demasiado. ¿Cómo podrá el marabú con el león? Quiero decir, el marabú no puede sustituir a la cebra. Eso no lo cree nadie. Nadie va a creer eso. llá, etcétera. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.